¡Aquí se hace a la mañana, a la mañana! ¡Con más de mucho y a cero! ¡Para la gente a tu hermanos y a! ¡Es como una batería, que a la mente es un pelo! ¡Caminos, la cavería, a la altura, y mi paréntesis! ¡Venga, chame, 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 chame. ¡Venga, chame, chame! ¡Venga, chame, 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 chame! ¡Venga, chame, chame, chame! ¡Venga, chame, chame, chame! ¡Venga, chame! ¡Venga, chame! ¡Venga, chame, chame, chame! ¡Venga, chame, chame! ¡Venga, chame, chame, chame! ¡Venga, chame, chame! ¡Venga, chame, chame! ¡Venga, chame, 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 chame! ¡Gracias! 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 ¡Se están dando el lujo! ¡Gracias! Robio Odeon Vista ¡La 개�imentaria del pueblo! ¡Gracias! ¡Sinceramente! ¡Al un tal un propietario! ¡Gracias! ¡El pueblo nunca se equivoca, por eso siempre ha elegido alineación! ¡El pueblo nunca se equivoca, por eso siempre ha elegido alineación! ¡El pueblo nunca se equivoca, por eso siempre ha elegido alineación! ¡El pueblo nunca se equivoca, por eso siempre ha elegido alineación! ¡Gracias! ¡Eso es indio! ¡Váyanse! ¡Váyanse de aquí! ¡Para allá! ¡Para sus tierras! ¡Gracias! 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 ¡Aquí finaliza! ¡Su espectacular presentación! ¡El Rodrigo Girafuentes de Cortocena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es una verdad que no tiene discusión! ¡Y que todos saben! ¡En el año 68! ¡Gracias! 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 ¡En el año 68! ¡Se despidió del juicio Bernardo Caraballo! ¡Igualmente! ¡Si señores! ¡De igual manera! ¡El Rodrigo puede despedirse de la falta y el sonido! ¡Porque ya no tiene nada que hacer! ¡No! 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 Eterno, he dado por la cabeza dos veces y todavía insistes, metiéndote conmigo a estas horas moridas, metiéndote conmigo en la can, en pico con el que nadie puede y todos mueren. Y ahora, señoras y señores, le toca el turno a esta cundiamba trangótica que tengo a mirar, buena cundiamba. Y cerca de mí, este, este que le puso el nombre de Conde, le debe estar abriendo el foco, porque de Conde, no tiene ni nada. 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 ¡Major, superior que el huracán! El huracán, por encima de todo, superior que el huracán. El huracán, superior, superior que el huracán. El huracán, superior, superior que el huracán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!